No sabes cuánto te recuerdo Sin saber eras mi amigo fiel y hasta ahora me acuerdo Me apoyabas en mis decisiones sin estar de acuerdo Pero yo estaba acuerdo Solamente quiero un poco si nunca estabas serio Y te extraño papá, lo siento Dorián Pero sé que mi Dios te lo tiene guardado en un nuevo lugar Y le pido también que el mío lo cuide Para demostrarle que seré mejor hijo de él Si te volviera a ver, lo primero que haré Es con fuerza abrazarte, dudaría en soltarte De mi parte sentirá que me haces falta papá Y sé que yo a ti también, juraré portarte bien Y cuando te vuelva a ver, lo primero que haré Es con fuerza abrazarte, dudaría en soltarte Sentirá que me haces falta papá Y sé que yo a ti también, juraré portarme bien Así es que se canta Dorián Y échale, cuantar de más Cool Productions Si te volviera a ver, lo primero que haré Es con fuerza abrazarte, dudaría en soltarte Es con fuerza abrazarte, dudaría en soltarte De mi parte sentirá que me haces falta papá Y sé que yo a ti también, juraré portarme bien Y cuando te vuelva a ver, lo primero que haré Es con fuerza abrazarte, dudaría en soltarte Sentirá que me haces falta papá Y sé que yo a ti también, juraré portarme bien Entra a ti Gracias.